Un saludo a todas las personas que miran esta presentación. Mi nombre es Giovanni Molina, trabajo para el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador como gerente de Geostadística para la gestión de riesgo y cambio climático y atendiendo un llamado de CEPAL para colaborar en la elaboración de estos videos educativos para el tema de indicadores y estadísticas ambientales. Yo les voy a hablar un poco de la parte geoespacial, del uso de información geoespacial para la construcción de series de tiempo e indicadores que van orientados para la gestión de riesgo y cambio climático y les voy a hablar un poquito de dónde pueden encontrar información global y también algunos ejemplos que hemos desarrollado en El Salvador. Vamos a la presentación. Como les decía en la introducción, vamos a hablar un poco de información espacial para el cambio climático y la gestión de riesgo. Estas primeras diapositivas que están relacionadas con el desafío del cambio climático y la gestión de riesgo para América Latina y el Caribe, solo para darles una idea de cómo está. ¿Por qué nos preocupa el cambio climático? Quizás de esto ustedes pueden encontrar en el sitio web de CEPAL mucha información que ellos han construido alrededor de este tema. Pero quisiera señalar, digamos, estos tres aspectos. Primero de ellos, que el clima de América Latina ya está cambiando, se están sintiendo estos impactos y hemos tenido ejemplos innumerables de esto, sobre todo en el Caribe, América Central, los problemas que hemos tenido recientemente con los incendios forestales en toda la Amazonía, etc. Segundo, el agravamiento del cambio climático, que es inevitable para las próximas décadas. Si seguimos con el business as usual, haciendo lo que hemos estado haciendo por tradición, pues obviamente que el agravamiento será peor. El cambio climático plantea desafíos para el crecimiento y desarrollo en América Latina. Y desafíos grandes, el incremento de la pobreza será sustancial en los próximos meses debido al tema de la pandemia y con el agravamiento ahora de los efectos de los eventos extremos que son producidos por el cambio climático. Tenemos algunos impactos actuales y estos riesgos que ya los estamos experimentando en nuestra región. En el tema de agricultura, por ejemplo, que hay disminución de los productos y calidad de los alimentos. Tenemos, ahí hay diferentes factores climáticos que se ven relacionados. Con el tema de agua, la disponibilidad es cada día peor o es menos, esta disponibilidad ya lo veremos. La biodiversidad, hay impactos en biodiversidad y bosques, en salud, en turismo y obviamente todo esto en la generación de la pobreza. En el tema de salud podemos ver que esta pandemia, aunque no está demostrado que hay alguna relación del cambio climático con este tipo de pandemias, pero bueno, hay por ahí un par de artículos que mencionan que sí, efectivamente se puede establecer una relación. El reto hídrico tiene que ver, digamos, con cómo nosotros manejamos el recurso hídrico en América Latina y los impactos que ya estamos sufriendo. Si ustedes ven en esta gráfica, El Salvador es de los países que se ve mayormente impactado por la disponibilidad que tenemos con el recurso. A pesar de la gran cantidad de agua que llueve en el año, El Salvador tiene un promedio casi de 2.000 milímetros al año, pero como vemos lo perdemos, por diferentes factores. En el índice de vulnerabilidad al cambio climático, en el 2014, que se mencionaba a todos los países de América Latina, en el Salvador aparece en la tercera posición, con una categoría de riesgo extrema. O sea, es decir, los efectos ya son devastadores en nuestra región. Bueno, veamos cómo se está usando la información espacial en la generación de series de datos. Algunos sitios globales, es decir, nosotros no empezamos la construcción de series de tiempo a partir de cero. Hay ya una gran cantidad de iniciativas a nivel global. Y generalmente para la construcción de estas series ocupamos el censuramiento remoto, que es cualquier captura de las diferentes variables ambientales o de los recursos naturales sin entrar en contacto directo con ellos. Es decir, para eso utilizamos satélites de diferentes tipos, que pueden ser ópticos, no ópticos, como los radares, que son ahora de mucho uso, como los Sentinel, por ejemplo. Podemos utilizar aviones, podemos utilizar helicópteros. Y hoy en día lo que está muy de moda, pues que son los drones, que también son de gran utilidad. Acá pueden ver ustedes que alrededor del planeta hay una gran cantidad de sensores que están orbitando el planeta para diferentes aplicaciones, para diferentes usos. Y se vienen construyendo, como lo mencionó Kika Klims en su presentación, desde la década de los 60, a finales de los 60, cuando apareció Landsat, por ejemplo. Pero acá en esta diapositiva pueden ver la gran cantidad de emisiones que hay y cada día son más. Bueno, aparte, digamos, de que estos sensores, la mayoría de ellos tienen vida útil y cuando ya termina su superior vida útil, pues quedan orbitando ahí de manera aleatoria, fuera del espacio, generando también una gran basura espacial. Bueno, uno de los sitios que utilizamos, que es el sitio de NASA, donde está toda la información de los sensores que NASA tiene acceso o que son propiedad de NASA, donde ustedes pueden encontrar diferente información, ¿no? También hay información disponible en otras plataformas, como Amazon Web Services también, por ejemplo. Hoy, que está muy de moda, también Google Learn Engine. También pueden encontrar muchas aplicaciones que se están desarrollando con Google Learn Engine, por ejemplo, el monitoreo de los bosques, que hacen en diferentes plataformas. Muchos países estamos adoptando, por ejemplo, aplicaciones desarrolladas en Google Learn Engine para el monitoreo de cambios de uso de suelo, ¿no? Y la pérdida de bosque, enfocado generalmente para la pérdida de bosque. Hay una iniciativa global, que es el GEOS, que es el Grupo de Observación de la Tierra, el Sistema de Sistemas de Observación de la Tierra. Y dentro de ese sitio global, hay un componente que es el AmeriGeo, ¿no? Que es el que está relacionado exclusivamente con América, ¿no? Hay varias iniciativas alrededor de eso, para diferentes temas. Agua, bosque, salud, agricultura, comunidades indígenas, obviamente. Hay diferentes aplicaciones que generan diferente información, que ustedes pueden acceder también a través del compartimiento que se hace en estos sitios. También hay algunos sitios web que ha desarrollado el Grupo de Observación de la Tierra, el GEOS, para el propósito de la construcción de los indicadores de desarrollo sostenible. Hay otro sitio también que es del Global Partnership, que es Data for SDGs, que son datos para la construcción del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí les dejo los links, si ustedes los pueden acceder, para poder ver la información que ya está disponible. Bien, veamos algunas aplicaciones a nivel nacional que hemos desarrollado en El Salvador, que me gustaría compartirlo con ustedes. La primera de ellas, que es una aplicación que nosotros hemos utilizado en años anteriores, que es levantamiento de información LIDAR. LIDAR no es más que un sensor de tipo láser montado en un avión, que hace levantamiento de diferentes retornos de la emisión de un rayo láser con relación a los cuerpos de la Tierra. Nosotros tuvimos la ventaja que hicimos ese levantamiento utilizando también otro sensor, que era una cámara, para tomar fotografía aérea. Por eso tuvimos que hacer todo esto como la toma durante el día. Aunque el LIDAR no interesa a qué hora se haga, se puede hacer de noche, se puede hacer de día, pero como teníamos que tomar la fotografía aérea, tuvimos que hacerlo de día y sin muchas nubes también. Este fue un proyecto que se hizo a nivel nacional durante el 2016. Terminamos de procesar la información en el 2017. 60 teras de información. Dividimos el país en mosaicos de un kilómetro cuadrado. El Salvador tiene casi 20.000 kilómetros cuadrados, entonces tenemos 20.000 tiles. Y para cada mosaico tenemos información de la nube de puntos del LIDAR, una ortofoto, un modelo de elevación digital, un modelo de elevación de superficie, y la imagen de intensidad, que es la composición que se hace de los puntos del LIDAR. Esto que ustedes ven en esta diapositiva es la ubicación del Ministerio del Medio Ambiente, que está a la par de un parque de pelota, que es el único parque de pelota, porque nosotros tampoco somos muy peloteros. Esta información del LIDAR, que es un proyecto que sí tiene un costo muy alto, si se puede hacer, pues si se tiene el dinero, es que bueno que se puede hacer un proyecto como ese, pero sí sale a un precio muy alto. Esto nos sirvió a nosotros para la actualización de la información cartográfica, la mayoría de ellas de amenazas, por ejemplo, en los temas esos. Actualizamos todos los mapas de flujos de escombros de los diferentes volcanes. El Salvador es un país que tiene 24 volcanes activos, y seis de ellos son de monitoreo constante, porque presentan una actividad bastante intensa durante el paso de los días. También nos sirvió para determinar la cantidad de biomasa forestal que nosotros tenemos, esto con el apoyo del Bush Hall Center, utilizando los datos del LIDAR y las parcelas que se ocuparon para el inventario forestal, para validar los datos en campo. Generamos un mapa a nivel nacional de biomasa aérea. También hemos utilizado, estamos utilizando esta información para la identificación de los edificios. Esto va para fines, por ejemplo, de la generación de energía, va para temas de cuantificación de población, para temas de ingeniería sísmica, para temas de riesgo sísmico, las aplicaciones son variadas. También utilizando esta información, bueno, ya fuera del LIDAR que ocupamos para la creación de las parcelas del inventario, utilizando esa información y complementándola con imágenes de satélite del sensor RAPIDAI, que es un sensor alemán que dejó de funcionar en el 2019, me parece, 2019-2020, pero tiene información desde el 2009 al 2019. Más o menos 10 años de toma que hizo el sensor. Tiene 5 metros de resolución, es una buena alternativa para la generación de mapas de uso y cobertura. Nosotros generamos dos series, una 2011 y 2016. Y también utilizamos información de sensores remotos para construir una línea base para el tema de suelos. Estamos trabajando en un proyecto junto con Honduras y Nicaragua para mapeo digital de suelos y utilizando sensores remotos y la información que generamos del LIDAR, también hemos construido diferentes mapas de variables de suelo. Toda esta información, obviamente, nos sirve para la elaboración de informes que tienen que ver de los reportes que El Salvador hace, como el Informe Nacional del Estado de Medio Ambiente. Tenemos el Informe Nacional del Estado de Riesgos y Vulnerabilidades, que es el primer informe que se hace en este tema. Y de ahí tenemos anuarios estadísticos, informes de indicadores ambientales de 2018, etc. Muchos informes que se generan a partir de la información que se obtiene de los sensores remotos. También esta información son entradas que producimos para otras plataformas de publicación, como el Sistema de Información Hídrica, que es un sistema que integra todo lo que tiene que ver con el recurso agua. Ahí está el monitoreo, por ejemplo, de la cantidad de agua disponible superficial, monitoreamos aguas subterráneas, monitoreamos calidad de agua. También ponemos ahí el estado de los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con el tema del recurso hídrico, etc. Hay una gran cantidad de información, hay documentos, estudios, todo lo que sea el tema del recurso hídrico está integrado ahí. Y parte de esa información es de la que se utiliza de la información espacial. Ahora, nosotros estamos trabajando en una plataforma integradora, utilizando diferentes herramientas que son de estadísticas y que están, lastimosamente, son de pago, que es Insights, que es un producto de ESRI, que es el fabricante del RGIS. Entonces, estamos integrando toda la información estadística en visualizaciones como la que se plantea en esta diapositiva. Estamos haciendo diferentes interpretaciones, cruces de variables, etc. La idea es que nosotros tengamos en un solo ambiente, en una sola plataforma, toda la información estadística que tiene que ver con el ambiente, los recursos naturales, la gestión de riesgos y el cambio climático. Y ya, eso quería compartirles. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.